Una semana más estamos aquí en este programa en el Viejo Barrio donde, como saben todos ustedes, vamos a seguir avanzando en esa historia de nuestra ciudad, esa historia tan bonita que esconde cada rincón de esta ciudad en esos siglos pasados hasta llegar a la actualidad, como saben, en este programa del Viejo Barrio, además con imágenes, porque así es todo un poco más fácil para que todos se sitúen. Y esta semana vamos a seguir hablándoles de las festividades que se celebraban en la ciudad y que muchas de ellas ya no se celebran. Así que sin más, una semana más, comenzamos el Viejo Barrio. Y aquí estábamos, como les decíamos, una semana más para contarles la historia de nuestra ciudad y en esta ocasión seguimos, como la semana pasada, hablándoles de las festividades y las fiestas que se celebraban en la ciudad. Como decíamos la semana pasada, si todas siguieran de la misma forma, hasta en tres semanas tendríamos eventos y fiestas en la ciudad. Y vamos a dar paso ya a nuestros colaboradores, a nuestros queridos colaboradores. Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras una semana después de cumplir años? Más viejo. Bueno, eso es... Bueno, es una alegría poder decirlo. Eso te iba a decir. Y más en los tiempos que corren. Y más en los tiempos que corren. Que corren con estos nerviosos los tenemos todavía. Eso, y tenemos que seguir teniendo mucho... Y para colmo creo que hay un virus, Paco, que le llaman el virus, que tal como una posticita. El del mono no, ¿no? El virus, del mono. De libertad. Del mono. Entonces, por feo me tiene que entrar a mi Paco, tío, el del mono. Mejor en el danito del mono que... Ese que no os gusta más. Está claro. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, una semana más aquí en el viejo barrio, ¿no? Y bien el diablo, muchas gracias. A ver que... Vamos a seguir hablando, como decía, de esas festividades que nos quedamos la semana pasada ahí con esos patronos. Con esos patrones, patronas. Alias. Y que dirán que alguno de nuestros queridos televidentes, Pepe, que te ha saqué ahora en el tintero más. Digo, sí que te habrán que alguna, pero yo tampoco. Por ahí un dicho, un medio chiste que decía que si los españoles, estamos hablando ya hace unos años, entre el mes de vacaciones, los dos fines de semana, más eso, que trabajamos, ¿no? Y más, y si le sumamos a esta fiesta que estamos hablando, pues imagínate, no había cartera que... Eso. Y de aquí, y de aquí ahora. Está antiguo. Ahora por la estancia también le dan permiso a los hombres. Por la estancia. Yo cuando empecé a currirla con 13 años, no había permiso de la estancia. Nueva o no, nueva, tenía que... Y doce horas, ¿no? Y doce horas. No, menos. Doce horas no, pero cerca de las diez. Y nos reclamara horas extra. No te hace currir. Te mandaban al viejo barrio. Nunca lo has dicho. Mira, aquí hay una cosa curiosa, muy desconocida, casi por los jerezanos, que según, yo siempre digo, según historiadores, como no lo he conocido, dice que en lo que conocemos hoy, por la zona de la Cruz Vieja, donde está la estatua de la faraona allí, el día 3 de mayo, se celebraba una grata romería en la que el contorno, de si meten un poquito de imaginación, que al menos no existiría ni parte de los edificios esos, y más hacia lo que era de celebrarse, se tenía que celebrar a las pardas ya del edificio, llamando con lo que llamamos plazas de San Termo. Esos edificios sí, es donde está el campillo, donde está la ermita. La Josanca. Hace unos diez años que no cruzaba la Josanca. ¿Quién es la Josanca? Porque algunos docentes no lo cruzan. El rebalajero de San Termo para abajo. Sí, pero esto tenía un motivo, la Josanca. Pues echaba los escombros allí. Dicen, Paco, ¿qué es? Yo creía que tú era más joven, Paco. No, no, no. Estaba la Josanca, la Josanca de San Agustín, la Josanca de la Alameda Vieja, porque antes de hacerse el paseo de la Alameda Vieja, eran los fozos de la Arcaza, y ahí a donde se tiraban la basura. A ver si vemos puede retrotraer la foto anterior, porque es digna de ver eso. Hombre, el Palacio Villapané, y estos de aquí de la izquierda, son palacios de los Ponce de León. Estamos hablando de un rincón, y aparte está... Hay dos olivos que... Para hacerle competencia a Jaén. Ahí estuvo también uno de los primeros cuarteles de la Cruz Roja, de la cual me han escogido para crear una historia. Y ahí no sé qué, ¿no? Había también un anuncio de Aydaní. La Vega. La primitiva Vega estaba ahí, no la de la plaza. Bueno, en esa zona, y yo, con el difunto amigo Palomeque, indigando, bueno, o indigando, o investigando, bueno, ¿dónde estaría la cruz? Y... Y fuimos al archivo, y en uno de los documentos que hemos... Yo no sé si esta es la cruz, o es otra. Pero, en ese edificio, si puedes poner otra vez la primera... Remo. Ay, Moje, Remo. No, la otra, la que se ve, la plaza Tondaza. Esa. Esta, esta. Eso lo conocen la gente por Confecciones Carmen. ¿Te acuerdas que estaba en Confecciones Carmen? Así es. Pues, el dueño, en el año 1868, el dueño de la finca, pide permiso al asuntamiento para quitar de una reja o un niso una cruz que existía así. Claro, no te dicen la cruz, te dicen, no te dicen... Pero, claro, si él exige en el año 1868, que es cuando entra la revolución, la gloriosa, la gloriosa, entra, seguramente, la cruz dice que estaba dosada a una de las ventanas y por eso quería quitar la cruz para darle amplitud a esa ventana y hacer una puerta. Pues la cruz podía ser más o menos como esta, como tampoco la tenemos, o como la que está en la entrada de la cartuja. ¿Qué es esta? Podía ser una cruz... ¿De los milladeros? Que esto es una ilustración, ¿eh? No, que esto es una... Lo que es cierto que esta zona se llama... Cruz vieja, claro. Que tiene que ser antiquísima. Que podía ser una cruz más o menos como esta o una cruz adosada en la pasada. Ese documento, sí, lo tengo que Paco... Sí, yo lo he dicho. Juan de Haces. Es el dueño de la finca. Porque me gusta hablar con datos y como la firma era ilegible pues mi amigo Paco que está acostumbrado a firmar letras pues me dio Pepe, esto es este. Bueno, y ya ahí es donde se sebraba esa romería que tuvo que ser importantísima. Pero claro, lo que hemos hablado, Moj, es santa fiesta y terminó una feria y una romería. Bueno, y estamos hablando de época que económicamente más tiesto que una mojaba. Y seguimos hablando y en la calle Cruz de la Palma, Cruz de la Palma es una calle que está entre la Plaza del Carbón y la calle San Agustín. En esta, en el otro Cruz de la Palma. Zona de calle Guarnito también. Sí, señor, y calle Vicario. Pues en medio había una cruz que todos los Domingos de Ramos, fíjate, ahí ya nos vamos a los Domingos de Ramos, era adornada la cruz con palma porque era una ofrenda que le hacía a esa cruz por unos milagros que había ocurrido y yo buscando, he buscado el dibujo, tenía que ser más o menos una cruz. Bueno, siempre esto es una ilustración que no tenemos. Pero la calle sí se llama Cruz de la Palma. Pues tendría que ser una cruz adornada con palma, ¿no? Cruz de la Palma porque la gente que se adornaba. Que eso no es una ilustración. Aquí vemos, esto es gracioso, Paco, porque esta es una de las etiquetas de la primera cerveza de la Cruz Campo. La primitiva cerveza tenía estampada una cruz. Como ilustración. Había una efigie en medio a la salida de Sevilla que era la Cruz del Campo. Claro, el campo. Podría ser similar, una cruz, su templete y adornada con palma, pero en este caso como de cerveza está adornada con Marta porque de la Marta donde traen la cerveza. tiene relación con la Campiña de Jerez porque uno de los bornes fue quien hizo la Cruz del Campo. Pues más o menos como ilustrativa sería la Cruz de la Palma. Es que de esto no tenemos ni grabado ni pintura y tenemos que poner algo para que nuestros amigos hagan una idea. Y de ahí vamos a la Feria de San Agustín que también se hacía por Mayo que era conocida por Feria de Mayo de la Alameda Vieja. ¿Qué quiere decir? Que al ponerle Feria de San Agustín los beneficios de la Feria esta de Mayo que se hacía iba para el convento de San Agustín. Que está siempre ha sido las pelillas entre las distintas ordenes religiosas. Los mercedarios cuando quitaron la Feria de la Merced fuera. Los dominicos cuando quitaron la Feria es que cogían es que estamos hablando de ese diezmo que dejaba dinero. Ahí vemos la iglesia que en el anterior programa decíamos que ¿dónde está la farmacia hoy en día? Era un cine de verano. Pues todos los beneficios de esta Feria de la Alameda Vieja que era una Feria donde ahí vemos una imagen de la Torre Ostogonal. Ahí se ponía Albarrana. Tiene varios nombres. Para mí una torre que se queda Ostogonal. Pues te queda otro nombre. y Torre del Oro conocida por Torre del Oro también tenemos aquí la Torre más bien no digo ni de plata. Aquí se lo llevaron todo. Pues esos beneficios que dejaba estas ferias pues iban repartidas que era una feria también ilustrativa de vender cosas de mercadería plato loza cosas de labranza orca no es de cosas así de palogar no es hay viajes de herramientas medievales medievales eso es lo que se vendía ahí que no era feria de farolillo ni de lujo feria artesanal y esos beneficios pues no te vean los dominicos lo bien que le caían esos reales Paco ahí estas otras ferias que no sé por qué las dejamos de perder ahí se celebraban la feria de los burros en la calle San Agustín esto no tiene nada que ver con el convento esta es la calle San Agustín que ha cambiado un poquito ahí se la feria el que quería comprar burros tenía que ir a la feria de los burros y la dejó perder porque decía que esta es una feria que quitaba categoría que no la da si era la que te daba más dinero y yo decía en aquella época los burros lo que tenían que utilizar para el campo los burros los mulos pero después de tener esas célebres ferias que se hacían en algunos lugares parece que esto no era pero bueno y la quitaron de así y se la llevaron estas ferias que la llevó San Luca pero también estuvo algunos años en la calle Diego Fernández de Herrera que es lo que había si hubiera sido tractores habría tractores habría maquinaria pero si es que el burro era el animal de trabajo de entonces y luego pasamos a la calle Arminilla la calle Arminilla es una calle muy estrecha que calle Franco con Juana de Dios Lacoste esa foto la saqué yo el otro día fíjate en esta casa fue célebre célebre e histórica porque tiene que tiene que tener un patio interior impresionante porque una vez que acababa la festividad de la Cruz de Mayo celebraban en esta casa la fiesta del Clavel y mira que lo dice el periódico eso es lo que me gusta a mí esa foto que está tomada de Juana de Dios la costa de calle Franco sí esa hice yo hace dos días ahí fiesta del Clavel es que cuando me gusta hablar Paco si no es la Arminilla 5 la Arminilla 7 la he visitado yo no esta es el 5 porque lo pone ahí patio de la calle Arminilla si no es esa que tú estás diciendo o la de al lado tienes dos o tres patios hacia adentro eran veladas familiares y organizadas por los jóvenes digno de veladas familiares bueno que iban familia a todo el que iba se quedaba con el Clavel es otra fiesta porque esa calle creo que la están restaurando porque cuando yo saqué la foto había dicho como eso es lo que me guste demostrarlo con documentos hombre es que el mes de mayo es el mes de las flores entonces pues estaba la fiesta del Clavel Paco están reventones son Claveles reventones tengo que decirte que no fui a Sipiona para sacar la foto a los primeros al señor de la puerta de Claveles que sería curioso porque esto de la fiesta del Claveles parecía más bien la fiesta del PSOE no le daban a cada uno un capucha no estamos políticos no hombre no el PSOE era un Claveles luego de ahí pasaba la fiesta del niño esta fiesta del niño era para los niños que estaban más ahí está que no me digan Pepe te inventa cada cosa ahí está fiesta del niño 4 de mayo de 1935 esta fiesta ¿por qué se hacía? porque había mucha rasquiña había hambre hambre para coconarse y tenían que hacer una fiesta para que estos niños no pasaran hambre bueno el niño y los padres ¿no? y se hacía una recoleta una recoleta se hacían esto para pedir dinero para que estos niños pudieran comer durante una temporada que ve el final de los párrafos que si el optimismo de su física sientan el amor de una España grande grande y te estoy diciendo de una España grande que todavía no estaba Franco en el poder porque estaba en el TEC y estas son mesas petitorias para estos niños que hemos hablado que necesitaban esta ayuda económica bueno tanto los niños como los padres ahí atrincaba ahí bueno yo no sé cómo saldría luego la división porque esta de las mesas petitorias también era y esta era esta foto simpática al fondo otra fiesta es que hay numerosas que están como vestidas medio de flamenca alguna bueno más o menos fíjate tú cómo cómo cambia la vestimenta verdad como y esto de los niños desvalidos más o menos que esto hasta hace no hace mucho en San Termo quitaron toda la cuesta que era de los barracones oye yo he visto de chico las cazas de lata en la bajada de San Termo o sea que no hace claro bueno pues con esta última fotografía hacemos un descanso vamos a hacer un pequeño descanso una pequeña pausa nos vamos a ir a publicidad con todos estos clientes nuestros y no se vayan porque en tan solo unos minutos volvemos aquí en el viejo barrio para dar esa recta final a esta fiesta alguna de las fiestas que ya no se celebran en la ciudad lo dicho no se vayan restaurante italiano y fast food marrucela más de 30 años a tu servicio ofreciéndote cada día lo mejor de nosotros deliciosas e inconfundibles pizzas con masa 100% artesanal busca en tu móvil nuestra aplicación y déjanos que te sorprendamos disfruta de nuestro restaurante en Jerez o si lo prefieres te lo llevamos a casa ya que disponemos de un amplio servicio a domicilio restaurante italiano y fast food marrucela estamos en Jerez de la frontera Cádiz y Sevilla restaurante italiano fast food marrucela porque lo mejor de nosotros eres tú cansado de tu vieja bañera en Ducha Más encontrarás la solución sabemos como ponértelo fácil apuesta por el cambio y anímate a renovar tu bañera por plato de ducha en menos de 24 horas con Ducha Más si estás pensando en hacer una reforma en tu cuarto de baño podemos asesorarte con la elección de los elementos conforme a tu espacio presupuesto y estilo además ofrecemos financiación exclusiva para cada cliente ven a Ducha Más y apuesta por el cambio Asadores Grupo Ranave el sabor inconfundible del auténtico pollo asado con patatas no te preocupes en cocinar nosotros nos encargamos de ello porque en Grupo Ranave podrás elegir entre una amplia variedad de comida casera y de máxima calidad pescaíto frito croquetas hamburguesas nachos con carne alitas de pollo menús para todos los gustos guisos del día y una infinita variedad de productos contamos con servicio a domicilio y por encargos Asadores Grupo Ranave el sabor de la experiencia Churrería Isaac Benítez exquisitos y sabrosos churros y porras los sábados domingos y festivos en Guadalcacín además ofrecemos nuestros servicios desplazándonos a todo tipo de eventos bodas bautizos comuniones fiestas escolares y ferias con especialidad en churros con chocolate y patatas fritas naturales nuestra seña de identidad es la calidad y la higiene recuerda Churrería Isaac Benítez el sabor más inconfundible natural y tradicional Restaurante Casa Pepa el restaurante de toda la vida cocina tradicional y casera para degustar en nuestro local o domicilio ya son cerca de 40 años a tu servicio y estamos encantados de seguir a tu lado descubre nuestra extensa carta nuestros menús del día y una amplísima variedad de tapas olvídate de cocinar y ya sabes que cocine la Pepa siéntete en casa como cuando visitas el Alcaza como cuando vas de tapas con los amigos o familiares en casa como cuando paseas por Plaza del Arenal o cuando te pierdes por una calle cualquiera de Jerez siéntete en casa como te sientes en tu mercado de abastos como en el tabanco de siempre o en una de nuestras bodegas porque no hay nada tan grande como sentirse en casa cuando tu casa es Jerez Inmobiliaria en casa para que te sientas como en casa Centro de Neurorehabilitación Instituto Charbel en nuestro centro privado de Jerez de la Frontera ofrecemos tratamiento individual personalizado y especializado aplicamos tecnología de vanguardia a las diferentes patologías de daño cerebral sobrevenido como el ictus y enfermedades neurogenerativas todo ello dentro de un periodo de intervención definido que persigue una mejora funcional cognitiva y social ponemos rumbo a tu salud con los mejores profesionales especializados Centro de Neurorehabilitación Instituto Charbel porque una mejor calidad de vida es posible Grupo San Eloy a su servicio desde 1965 estaciones de servicio lavaderos de vehículos tiendas Carrefour Express combustibles a domicilio y alquiler de locales comerciales nuestra experiencia es sello de garantía en nuestro servicio estamos especializados en la venta al por mayor de combustibles sólidos líquidos y gaseosos desde nuestras estaciones de servicio venta al por menor de carburantes para el surtido de vehículos junto a aceites y grasas lubricantes Grupo San Eloy Manuel Alba 40 años a su servicio desde Jerez de la Frontera somos especialistas en hormigones movimientos de tierra fabricación y extendido de aglomerado en caliente ejecución de obras públicas y privadas así como en el saneamiento y construcción en general muchas autopistas carreteras calzadas y pistas llevan nuestra firma contamos con plantas de hormigón procesado en la zona Manuel Alba una empresa de Jerez para toda Andalucía bueno pues después de esta pequeña pausa para irnos a la publicidad seguimos aquí en el viejo barrio con esta historia tan singular como todas las que estamos conociendo de la fiesta que se celebraban en la ciudad nos habíamos quedado en esa fiesta para recaudar fondos para los niños y a donde nos vamos ahora por ahora nos vamos a la fiesta del jazmín que yo la primera vez pago que escuché la fiesta del jazmín tiene relación en casi todas las casas de vecinos antiguas de Jerez estaba plantado un árbol de jazmín y te daba un aroma cuando entraba o dama de noche pero sobre todo el de jazmín no había una cosa y luego de las mismas jazmín hacían como unos ramitos de jazmín y los ponían en la vivienda para que perfumaras y el jazmín lo que pasa es que es como una enredadera va enredando y pues esta es la fiesta del jazmín que lo pone ahí también fiesta del jazmín hasta si ya no sé digo tú pero lo que pasa es Cádiz grupo integrado por distinguidas señoritas y jóvenes que organizarán la simpática fiesta del jazmín celebrada en la Hacienda Cruz Santa con fines benéficos total todo era con fines benéficos si si esta fiesta del jazmín tampoco sé yo más o menos en qué local bueno ahí te lo dice y qué tiempo duraba y qué no sé si era benéfica eran benéficos pero eso casi todos se celebraban en patio mira el que es más bonito aquí hubo un tiempo que cuando se celebraba la la fiesta de la bendimia jerez se acostumbraba a adornar los patios había casas de vecinos que la adornaban yo no sé si tú te acuerdas de eso Paco y algunos pues se llevaban muchos premios que mejor patio estuviera adornado se llevaban premios me figuro que estas fiestas serían similares a las que mejor si me permite el programa un segundo la tercera de jerez hasta el 31 de mayo está está haciendo un concurso de patio por quien quiera apuntarse pues puede dirigirse a la tercera de jerez porque por restaurar precisamente mira no sabíamos que que por restaurar esa esa imagen tan andaluza y tan nuestra de los patios claro que esas patios heredas graciosamente serán particulares ya muy particulares a estos patios pero no pues hay bastante gente ya apuntada y algunos de ellos muy interesantes claro hay personas que tienen patios particulares preciosos hay todavía patios muy bonitos nuestro amigo el que tenía gimnasio el patio que tiene así patio precioso y en la calle de la merced hay unos patios impresionantes impresionantes y si voy a lo que el interior del colegio del salvador tiene unos patios para adornar hoy lo que pasa que no le tenemos que bueno privado y que hombre muchas puertas están cerradas digamos antes se tenía la puerta la puerta de la calle abierta y la del patio cerrada y se podía ver el patio yo hoy en día no es tanto y no se puede apreciar tanta belleza cada vez que yo copo en la calle de doctrina en dirección claro freído de allí a mediación de la calle de doctrina hay un patio con un coseca barrio no sé si lo habéis visto precioso precioso ese está apuntado claro este viene a la vista luego hemos hablado de la fiesta del clavé del jazmín pues vamos a la fiesta de la flor la fiesta de la flor se celebraba en los alrededores del gato azul eso es el gato azul bueno el anterior gato azul ahí vemos la fiesta de la flor y tenía que ser como una especie de romería de romería o de verbena porque ahí se ve vestía con trajes de faralá alguno así está el vino de hereta en agua entonces nos lo veíamos todos y es que había muchas fiestas para beber que harían un pasacalle o harían algo claro estamos hablando de las flores por este tiempo en mayo fíjate pues tiene que ser porque la batalla de las flores era también la batalla de las flores era por feria hay también otra fotografía de de las fiestas esto tenía que ser verbena por fuerza no creo yo que se vistieran para un rato de verbenita en el centro claro eso tiene que ser del año 29 Paco más o menos porque ahí se ha visto que todavía el gato azul no estaba construido claro porque Jerez era extramuro y un poquito más o sea no era todavía mucho más allá bueno y ahora volvemos a las cruces de Mastro Jerez yo recuerdo que las cruces de Mastro Jerez últimamente los que lo hacían eran las hermandades nada más entre ellas porque la han retomado un poco otra otra fiesta esa de la de la cruz de Mastro de Jerez pero es que en un mismo vez recargada tantas fiestas pues esta cruz de Mastro yo me acuerdo con los amigos del arte que la celebraba mucho la hermandad del Cristo del amor cuando todavía estaba en la sede de la hermandad de San Juan de los Caballeros lo que hoy se ha limpiado de las siete revueltas en todo aquello allí la celebraba y era curioso y Cruz de Mayo también en el barrio San Mateo también se ha celebrado en la plaza del mercado esa imagen se parece mucho a la que hacen en las cruces en Lebría es que está todo muy relacionado si no es de la barriada de la Graja la foto esa no sé en San Mateo se ha celebrado en la barriada de la Graja hasta ha habido bodegas que le han puesto a sus fotos a su etiqueta vino de Cruz de Mayo y ya digo que algunas hermandades pero no sé yo ahora cómo están las hermandades bueno es que también hay muchas fiestas van a andar trabajando en las ferias es que hay una cosa que le han cambiado el nombre de la Cruz de Mayo por Caracolá y te hacen alguna una Caracolá en vez de poner Cruz de Mayo porque ya pones Cruz de Mayo te conserva unos adornos mira en lo de los pensionistas en Paco ya ya estamos bien estamos muy bien hay hermandades que ponía antes Cruz de Mayo pero a lo mejor para no adornar le ponen Caracolá y solucionado es que yo creo que antes la gente o sea hacía esta fiesta que estamos hablando la Cruz de Mayo y la Feria de Jerez y había muy poca gente que iba a rocío pero hoy en día como está la Feria de Sevilla la Feria está a la mano pues que no se puede y las pedanías que también te hacen la de Marqué la otra antes era más localista el asunto bueno y por último vamos a hablar de la fiesta de San Cristóbal que ahí tenías tú que meter mano en eso porque tampoco creo que sea tan costosa tu hermandad o al que sea lo que se hace ahora a San Cristóbal es el día de San Cristóbal que se celebra la Eucaristía en honor a San Cristóbal y la hermandad como tal lo que hace es entregar la distinción del volante de oro a una empresa relacionada es cierto que ya lo de la bendición de los coches a ver si podemos poner nomos a ver si Remo puede poner por ahí alguna de las imágenes mira San Cristóbal cuando salía de la Mercedes eso es el hospital con los que hay señores y esa es una DKV una DKV no como decían los de antes una DKV esa es una DKV que tiene un motor de dos tiempos lo veis en la polvera decían en el parque Gonzalo se ha hecho algunos años ya cuando ya iban los camiones todavía eran en el parque porque eran la de la bendición llega hasta el año aproximadamente año 93 92 ya esa fue la decadencia de la bendición hay la hermandad de transporte fue al principio año 60 y tanto en una fecha que tampoco pero el problema ya que hubo es que con todo el tema de los tacógrafos y toda esta historia que los camiones no podían circular en un día que no fuera un día a la volar yo tengo muy buenas fotos tengo buenas fotos de esas de hecho cuatro ligeros creo que se llama de hecho en la caseta de la hermandad del transporte los laterales menos uno son fotos de la festividad tenía muy buena una alcina en el santo esa la seguimos teniendo se mantiene en la merced también y era día de fiesta era día de fiesta en la ciudad me acuerdo que íbamos a la avenida a los niños eso la calle de la merced no es no, está en la polvera de hecho perdona Pepe se daba el premio al carnet más antiguo el premio a los conductores a la más veteranos muchísimas historias pues ya poco más nos queda que hablar y decir si hay alguno de nuestros queridos televidentes que sepan de otra fiesta pues mira por lo menos la podíamos mencionar también claro y además lo que si aprovechamos para lanzarle a todos nuestros televidentes que si tienen algún tema en especial de que quieran que hablamos nos lo mandan por correo electrónico o lo mandan directamente un mensaje privado a nuestro facebook que sea de este tipo sin histórico que sean de este tipo histórico y les hablamos seguro que tanto Paco como Pepe tienen información de cualquier tipo de actividad que hubiese en nuestra ciudad y si no para eso estamos para la más información y poder explicar que alguno de ustedes sabe también de cualquier tema se pueden venir con nosotros a uno de los programas y los escuchamos y hablamos y debatimos el tema que para eso estamos abiertos a cualquier opción que nos puedan plantear y para eso está aquí Jerez Directo Televisión para abrir las puertas a todos y a cada uno de los jerezanos que quieran pasar por nuestros estudios bueno terminando ya la fiesta que ahora hemos terminado me ha hecho gracia y es verdad lo que decía Paco que así que estaba el vino en auge hombre no lo bebíamos casi todo aquí todo en las fiestas se exportaba pero aquí había un 50% un fin de semana una fiesta las otras semanas otra y al final ese día pues nada Pepe Paco muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y a todos ustedes que nos siguen darle las buenas noches espero que hayan pasado un rato muy agradable con nosotros que sigan conociendo la historia de nuestra ciudad y solamente emplazarles para el próximo viernes aquí en el viejo barrio buenas noches gracias 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 por ver el video.